Hola a todos compañeros y bienvenidos un mes más a la sección favorita de los suscriptores de Stadia Pro La sección de los juegos gratis del mes Uh, que morritos, ¿no? Si que tengo subido el contraste Porque si, porque ya toca, porque es 23 de febrero, el lunes que viene es 1 de marzo Y toca ya saber que juegos nos van a llegar sin costa adicional a los miembros de Stadia Pro Este mes son 4, así que dentro indio, así que dentro intro y vamos a verlos Los juegos gratis del mes ¡Pam! Ahí los tenéis, son 4 este mes Entre ellos, Pixel Junk Riders Avicii, Invector Pac-Man, Megatunnel Battle Y Rains ¡Qué basura, ¿no? Pues vamos a verlos El primero de ellos es Pixel Junk Riders Este juego, que lo buscas en Google y no lo encuentras ¿Por qué? Porque es un juego exclusivo para Stadia Que solo va a estar en la plataforma Y que está desarrollado por Q-Game Es un juego más de la familia de los juegos Pixel Junk Es una serie de juegos inconexos entre ellos Que empezó en 2007 Pero hay un montón Hay Pixel Junk Riders Monster Eden Shooter Side Roller Galaxy Hay un montón de Pixel Junk Esta serie de juegos siempre se ha caracterizado por ser Unos juegos simples, familiares y originales En este caso, Q-Game nos propone un juego En el que estamos en otro planeta Y descubrimos una amenaza para la humanidad Pues ya hay que luchar Hay que eliminar un montón de bichos Oleadas de enemigos Hasta morir Y volver a renacer Para seguir combatiendo con más mejoras Y aguantar un poco más Lo interesante es que no solo es exclusivo para Stadia Sino que además también trae una función exclusiva de Stadia Que es el Stage Share Que ya vimos en Hitman 2 Pero en este caso nos dicen que este Stage Share Lo podemos utilizar para crecer cosas absolutamente increíbles Que no se parecen mucho a nada que hayas visto en un videojuego Y que revelarán más información Sobre cómo funcionará Stage Share en este juego Más adelante esta semana Así que si quieres estar al tanto No te pierdas las noticias de la semana Este viernes en este canal Y suscríbete Y avanzamos con ABC Invector El videojuego de lanzamiento en 2019 Por un estudio sueco Que se llama Hello 3 Games Y que básicamente pues como veis en pantalla Es un juego musical Con esta nave con la que vamos recorriendo Los famosos temas del DJ Conocidísimo Avicii Que en paz descanse pobrecico ¿Que no conocéis a Avicii? Si hombre si El de Pues bueno El juego trae en si unas 25 canciones De este DJ Que nos las podremos gozar tranquilísimamente Con el volumen a tope En el salón de nuestra casa El próximo 1 de marzo El Metal Critic se lleva un notable alto He disfrutado en el juego El tercer juego del que vamos a hablar es Pac-Man Pero no un Pac-Man cualquiera Pac-Man Mega Tunnel Battle Otro juego exclusivo para Stadia Que ya teníamos en la tienda desde hace unos meses Que pudimos probar la beta en ese good staffa pasado Y que ahora llega sin coste adicional para Stadia Pro El próximo 1 de marzo Como ya sabéis todos conocéis a Pac-Man Pero en este caso es especial Porque se trata de un juego Battle Royale de Pac-Man En este Pac-Man nuestro laberinto estará conectado Con el de otros 64 jugadores Todos comiendo bolas Hay un festival de lujuria y desenfreno Y el que se cae de atrás o lo maten Pues palma Y pasa a este modo espectador Donde puedes también ir facilitando power-ups Al resto de participantes que queden en la partida Para beneficiar a unos o a otros Pero por si te parece poco Esto no es todo Porque también puedes personalizar a tu Pac-Man Y ponerle lacitos y cosas en el pelo O en la bola Así que no te puedes quejar Disfruta de Pac-Man el 1 de marzo Todos juntos Y el último juego del que vamos a hablar hoy Es este que tenéis en pantalla Que es Reigns O Reinos Este juego es el Tinder de la política Si al final Reigns es un juego de estrategia de 2016 Y que tuvo muy buen encaje en su lanzamiento Sobre todo por streamers Ya que es un juego que te permite tomar decisiones Deslizando cartas a la izquierda o a la derecha En el caso de que quieras aceptar o declinar la petición De ciertas personas que visitan tu trono Tú eres el monarca de un reino Y tienes que aceptar las peticiones O declinarlas en base a lo que interese más para tu reino Según las decisiones que vas tomando Tu reino mejora o entra en conflicto Y acaba siendo aplastado Antes o después Este juego cosechó bastante buenas notas En sus diferentes versiones Y esta vez si te lo compro Es un juego de móvil En Stadia Y hasta aquí amigos y amigas Los decepcionantes juegos del mes de Stadia Pero os recuerdo que el mes pasado También salimos de aquí todos cabizbajos Después de esos tres juegos Que llegaron a Stadia Pro Y que al final del mes Pues acabó arreglándose de cierta manera Para muchos Cuando regalaron Little Nightmares 2 De lanzamiento para Stadia Pro En mitad del mes de febrero Por lo que antes de abrirnos la cabeza Con una esquina que es lo único que nos queda Podemos esperar alguna cosita más para el mes Como por ejemplo ese Ark Quizás llegue Quizás no Si chicos yo también lo esperaba Para el 1 de marzo Otras cositas Veremos que más nos depara Para estar informado Asegúrate de suscribirte a este canal Para no perderte más noticias sobre Stadia Activar la campanita Para que te notifique cuando subimos vídeo Comentar, compartir Y recuerda que puedes seguirme en Twitter Arroba He estado este día para estar al día de la movida Esto ha sido todo por mi parte compañeros Un abrazo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!